noticias de venezuela hoy 16 de diciembre del año 2022 el mundo no se detiene la noticia no se detiene julio borgues nicolás maduro regala 250 millones de dólares de la deuda petro caribe a bélice hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros esto es increíble pero cierto señores mientras el régimen le está pidiendo a la oposición le está llorando para que liberen los fondos por ejemplo el oro de inglaterra y fondos internacionales que mantienen bloqueados a la dictadura maduro le pide a la oposición que que hagan acuerdos para liberar fondos y serían utilizados en las elecciones también para llevar alimentos a los más necesitados el líder del régimen regala 250 millones de la deuda de petrocaribe a bélice sólo dijo julio borgues será una plática importante aseguró maduro en una conversación con gerardo blake donde afirmó que blake le ratificó que la oposición gestionará la liberación de más de tres mil millones así como lo han escuchado mientras el régimen está regalando maduro continúa suplicando a la oposición porque de verdad que el régimen se vio en apuros teniendo que ir a una mesa de diálogo y no es para buscar el favor de los más necesitados sino para tratar de resguardar o salvar su bolsillo su economía esos recursos han podido ser destinados al abastecimiento de los hospitales o a mejorar las pensiones y los salarios de los trabajadores públicos pero maduro prefirió implementarlos para comprar apoyo político el gobierno de bélice negoció una reducción de más de 250 millones de dólares a la deuda con venezuela bajo la iniciativa petrocaribe un acuerdo regional para la adquisición de petróleo el primer ministro de bélice john briseño informó al parlamento que esto resultará en una disminución entre 6 y el 7 por ciento en la relación entre la deuda y el producto interno bruto según el comunicado oficial difundido este pasado martes en ese sentido julio borges se produció al respecto y aseguró que ahora el régimen de maduro regala 250 millones de dólares de la deuda petrocaribe a bélice maduro sigue despilfarrando el patrimonio de los venezolanos ahora regala 250 millones de dólares de la deuda de petrocaribe a bélice no es algo nuevo ya este mismo año el dictador le condenó una deuda de 70 millones de dólares a san vicente y las granadinas expresó mediante la red muy reconocida twitter borges explicó que esos recursos han podido ser destinados al abastecimiento de los hospitales a mejorar las pensiones y los salarios de los trabajadores públicos pero maduro prefirió implementarlos para comprar apoyo político de eso se trata la política tratar de salvarse el pellejo será una plática importante expresó nicolás maduro en alusión al acuerdo alcanzado en méxico con la oposición sobre el desbloqueo de fondos por parte de la comunidad internacional para atender las problemáticas de venezuela recientemente se firmó un acuerdo social con la plataforma unitaria de venezuela y un hombre honorable como el diputado alcalde y abogado constitucionalista doctor gerardo black en méxico se firmó con gerardo black encabezando la delegación de este sector de la oposición venezolana y jorge rodríguez jefe de la delegación de venezuela comenzó diciendo maduro durante una alocución se firmó un acuerdo que estipula una inversión de 3 puntos 150 millones de dólares recuperados de las cuentas congeladas así como lo han escuchado 3 mil millones de dólares serían congelados por la comunidad internacional congelados en el exterior es inversión va a llegar a venezuela será para agua electricidad educación salud y para mitigar los daños por las lluvias en aragua mérida etcétera etcétera ha sido bien concebido bien trabajado las inversiones la necesidad el presupuesto el proyecto la propuesta y se firmó para hacer esta recuperación agregó maduro enfatizó que confía en que se cumplirá lo acordado y nuevamente ha lanzado elogios a blake jefe de la delegación de la plataforma unitaria opositora en méxico en la primera de muchas recuperaciones y estoy seguro de que esté de acuerdo se va a cumplir porque así fue empeñado he recibido un mensaje del doctor gerardo blake que ratifica que van a cumplir este acuerdo firmado en méxico esto será una plática importante que llegará el esfuerzo primordial que hacemos por los servicios públicos del país reiteró nicolás maduro señores quien debe de confiar en estos momentos en la oposición no la dictadura está poniendo que están desconfiando en la oposición quienes se han retirado de la mesa de diálogo y nunca han querido un acuerdo es el régimen y gerardo blake que es quien encabeza la oposición hay que revisarlo porque ha demostrado que no es de confiar comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.